Recuerdo con gozo un momento cuando me salvaste, Señor. Recuerdo con íntimo acento, yo quiero pedir, es mi amor, desde hoy tengo el saldo. Mi vida, lo quieres usar mi Señor. Recuerdo con íntimo acento, yo quiero pedir, es mi amor, desde hoy tengo el saldo. Sin ti fui miseria, angustia y pecado y dolor. Tu cruz me salvo que pudiera. Sin Dios, sin esperanza y sin... Desde hoy tengo el saldo, mi amor. Ya quieres usar mi Señor. En vivir o en morir, en mi amor. Sin ti fui miseria, angustia y pecado y dolor. Sin ti fui miseria, angustia y pecado y dolor. Mi vida sin ti fui miseria. Él le ponía muchas, en precisas la palabra miseria. Voy al Señor. Aleluya. Aleluya. Y decía, tu cruz me salvó que muriera. Sin, en un saldo. Sin ti fui miseria, angustia y pecado y dolor. Sin ti fui miseria, angustia y pecado y dolor. Sin ti fui miseria, angustia y pecado y dolor. Señor, perdí por morir, predicando, para mí no hay vida mejor. Amén, aleluya, gloria, gloria, gloria.